Temas que tal vez son más escabrosos, fíjese, ahora sí participó Monreal en ese mega-meeting que se planeó durante un par de semanas, un meeting en Coahuila, de Morena, ante, pues bueno, la caída del PRI-ANRED, y las próximas elecciones el año que viene, las elecciones en las que se decidirá si el PRI se larga de Coahuila de una vez por todas o no, así como con el Estado de México. Esta vez sí fue Monreal, yo no quiero decir que esta vez sí lo invitaron, lo invitaron según comentan las autoridades de Morena al meeting del Estado de México, no fue porque no lo invitaron a un desayuno, dice él, ¿no? El senador morenista, esta vez sí fue, esta vez sí se dignó a ir a un meeting de Morena, y todavía ahí pidió piso parejo, fue al meeting de Morena en Coahuila y fue a reclamar, ¿no? Fue a reclamarles que no hay piso parejo y les exige que se abandone la simulación y la hipocresía. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal ahí en Coahuila, en este, pues este meeting que se realiza de los, yo ya ni siquiera quiero decir presidenciables, porque yo no considero que Ricardo Monreal sea presidenciable, pero bueno, de los que podrían tener algún tipo de posibilidad de ser el candidato de Morena a la presidencia. Adelante, don David. Por eso no nos podemos olvidar de nuestro credo filosófico, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y no traicionar al pueblo significa no ser rehén de pequeños grupos, hay que obedecer al pueblo, no a facciones, no a facciones, y por eso vamos a caminar juntos hacia la victoria. Por eso es importante decirles, es indispensable fijar reglas claras para la decisión de dirigentes políticos. Se requieren reglas consensadas con la militancia para seleccionar nuestros dirigentes y nuestros gobernantes. Mecanismos claros, reglas claras en igualdad de circunstancias, piso parejo, reglas equitativas para que la gente sea la que decida. Solo la gente, no a la imposición, no a la decisión de grupos de poder ni de facciones. Por eso estamos aquí, por eso estamos participando en esta asamblea de unidad, porque nos vamos a mantener en Morena. Es precisamente lo que se está buscando, Ricardo Monreal, que haya una encuesta, una consulta para que la gente sea la que decida quién es el candidato o la candidata de Morena a la presidencia en 2024. Y mire, pues esa es la realidad, en todo caso, de los estatutos precisamente de Morena. Desafortunadamente usted, Ricardo Monreal, no está de acuerdo con esa encuesta. Usted no le quiere dar el poder a la mayoría, a las masas. Para usted tendría que haber una elección interna y se acabó. No, no que la gente sea la que decida quién es el candidato, porque no le convendría a usted. Claro está. Y mire, no sé si Don Damien nos puede poner las imágenes nada más mientras lo platicamos, pero mientras está hablando Ricardo Monreal y exigiendo piso parejo, que no haya cambio, que haya cambios en los estatutos y etcétera, vemos atrás de él a Dan Augusto López, a Mario Delgado y a Claudia Sheinbong, casi casi haciéndole, es más, póngame rápidamente Don David, a mí nada más decir de embolada, nada más, póngame, ¿ya estamos ahí? Nada más les faltó hacerle así a Monreal. Bueno, si usted no está escuchando en su coche y no nos está viendo, se lo detallo. Nada más le faltó a Claudia Sheinbong, a Mario Delgado y a Dan Augusto López poner sus pulgares arriba y decirle, bien por ti, güey, chido tu coto carnal. Nada más eso faltó. Bueno, qué interesante esto que se plantea. Por supuesto, bueno, aprovechó cualquier tipo de oportunidad Ricardo Monreal para la politiquería y para tratar de copiar el modelo del presidente López Obrador de acercamiento con la gente de esto de cuando pasa a comer garnachas y etcétera. Monreal hizo exactamente lo mismo y también pasó a comer unas garnachas. Vamos a ver estas imágenes, Don David. ¿Ya es todo, David? Ya vamos llegando a Francisco y Madero, pero nos detuvimos aquí con nuestras amigas a comernos unas gorditas. Doña Carmen. ¿Quién es Doña Carmen? Está mal. ¿A poco? Salúdela. ¿No la saluda? La que sabe, sabe. ¿Cuántos años tienes trabajando aquí? Aquí tenemos como 10 años, aquí en el cocedor. Te voy a decir cómo. En el norte hay buenas gordas, en todo el norte las gorditas son recomendables, ánimo. Dice que en el norte hay buenas, se refiere a la comida, se refiere a la comida, no, no, no se vaya usted con la finta tampoco, ¿no? Que no se convierta en eso, en un comentario misógino, pero, híjole, no sé, ¿no? Creo que esto es un mero remedo, en todo caso, de lo que el presidente López Obrador ha hecho con tanta naturalidad, que es, pues, detenerse en las principales fondas y puestillos de la carretera a comer, en lugar de ser sorprendido comiendo los mejores restaurantes o las mejores viandas, como ocurría con Peña Nieto, con Calderón, con Fox. Pues, no, no, él, vamos, le ha funcionado esa parte de, oiga, pues, a mí, como todos los mexicanos, me gusta ir por la carretera y pararme por unas quesadillas, ¿no? Y eso, pues, bueno, eso es muy único de él, nadie más lo había hecho antes. Se ha querido replicar por personas muy, pues, por despreciables, por innombrables, como Ricardo Anaya, precisamente, ¿no? Que dice que fue a comer unos tacos. Y ahora tenemos a Ricardo Monreal buscando la presidencia, haciendo un remedio, ¿no? Una copia muy chafa de esa situación. Ya, yo creo que, mire, político que lo vuelva a hacer, que lo intente, pues, va a hacer la misma cosa, ¿no? Va a ser así de, ah, ya, eso ya, eso ya se ha visto, ¿no? No tiene ningún tipo de naturalidad. Y a nosotros, ¿qué chingados nos importa ver si le gustan las gorditas o no a Ricardo Monreal, ¿no? Pero, bueno, él intentará seguir en esta carrera y buscar ser el candidato de Morena cuando, si me lo permite, lo digo con mucho respeto, tanto para el senador como para usted, a mí me parece que ha sido un personaje muy cercano a las esferas del poder desde hace mucho tiempo, muy cuestionable en sus decisiones, en sus planteamientos, muy, vamos, un personaje que al que se le ha vinculado a, pues, a cada fichita de otros partidos y que única y exclusivamente tiene ambición por el poder, no por apoyar a México, no por servir a México, sino que es el típico político de carrera, ¿no? El presidente López Obrador insiste en que los políticos son verdaderos servidores, los que verdaderamente sirven a la gente son verdaderos políticos, ¿no? Pero en la realidad, usted no me va a dejar mentir, cuando a usted le viene a la mente la palabra político o política, ¿en qué piensa? ¿En alguien que lo está sirviendo a usted, que lo está apoyando, que tiene la vocación de servicio? ¿O un pillo ahí ambicioso que única y exclusivamente quiere su voto y hacerse del poder, tanto político como económico? Ahí se lo dejo de tarea. Y grámenos, don David, grámenos.